El Círculo de Lecturas Con su amigo Barbitas, que soy yo Y estamos aquí, porque ya acabamos La noche de Tlatelolco Libro de relato histórico, escrito por la señora Elena Ponatowska Que habla un poco de la matanza O una de las matanzas, masacres Que se han llevado a cabo en Tlatelolco Un libro bastante fuerte Polémico, crítico, duro Histórico E importante que se mantenga En la memoria Cultural De este país Y que no se nos olvide, no wey Que fue lo que pasó Por qué pasó Y quién lo organizó Que eso es lo más importante Porque el que no conoce su historia Está condenado a repetirla Primero Quiero empezar Mandándole un saludo a Patricia Rodríguez Por ser nuestro más flamante suscriptor A esta pandilla De gente Que le gusta La lectura La cultura O los libros Y número dos Me gustaría mandarle un saludo A Fernando Jiménez 1668 Chócalas Por su comentario Por sus preguntas Y por sus propuestas Me tardé un poquito en leerlo No me había dado cuenta Que estaba ahí La verdad Y trato De no ser tan extremo O de no ser tan dependiente Por así decirlo De qué está pasando en YouTube Cuánta gente lo vio Y ahora No Yo los subo Los dejo hacer Me tomo el tiempo Para grabar un siguiente video Y así nos vamos Pero hoy en la mañana Que leí el comentario La verdad Me da mucho gusto leerlo Me da mucho gusto ver Que tenemos O que ya empezamos A generar Esta pequeña comunidad De gente Que además No le da pena Decir lo que piensa Y que le gusta proponer ¿No? Vamos a tomarnos Un pequeño minuto Antes de hablar del libro Para hablar un poquito Del canal Ya resolví O ya te contesté El comentario Directamente En tu comentario De veras Te mando un saludo Chido No dejes de hacerlo Y Ni de pedir Exigir O reclamar ¿No? Al final Este no es un canal Mazapan Es un canal de cultura ¿Por qué el canal? Bueno Primero que nada Todo esto empieza Porque su servilleta Tenía un problema Horrible De insomnio O La enfermedad Del siglo XX Del no poder dormir Al no querer Enfrentar Lo que no me hacía dormir Buscaba yo Situaciones O soluciones temporales Que me arrullaran Bato Literal Wey Y por eso Llegué yo A esta onda Técnica De la ASMR Eh Donde yo llegué A la parte De los libros ¿No? O en mi Agujero del conejo Que es El algoritmo De mi YouTube ¿No? Porque es diferente Lo que a ti te aparece Lo que a mí me aparece Y no lo que nos aparece A todos Pero Me di cuenta Que había como Una Comunidad ¿Sí? Grande Dentro de lo que cabe De gente que leía ¿No? Y había muchos libros Como audiolibros Per se O sea Eh Con efectos de sonido ¿No? Con A lo mejor Diferentes voces En los diálogos Eh Dependiendo del audiolibro De la marca Del canal ¿No? Eh Son las cosas Que encuentras De diferente Y a mí eso Me causaba Leve problema Porque a veces Solamente quería Escuchar el libro Como si alguien Lo estuviera leyendo ¿No? Me desesperaba Un poco Me gusta Pero a la vez No Cuando solamente Susurran Está chido Pero para ellas O ellos Deben ser muy cansados Cabrón Entonces Eh Por eso decidí Yo empezar A leer Simplemente A leer Sin más Ni menos De hecho Fuera Fuera de este Tipo De Momentos Y de las Veces que Tengo Algo Que decir ¿No? Paréntesis Cultural O cuando Simplemente Digo mi Opinión Eh Fuera de eso Me concentro Única y exclusivamente A leer los Libros Eh ¿Por qué el Formato? Por eso ¿No? Porque el Punto o el Objetivo Aquí Es ese La lectura El Libro Yo sé que Vivimos en una Sociedad Donde la Tension Spam O la Tensión Que tiene la Gente Es muy Corta Pero a mí Me vale Madre Güey O sea Si la Gente Quiere ver Videos De un Minuto Que se Vaya Tik Tok Así de Fácil Si la Gente Quiere Ver Cierto Tipo De Cosas El Internet Ofrece Todas Las Versiones Y Todas Las Opciones Pero Alguien Alguien Tenía Que Decir Espérense Güey Estas Cosas Se Tienen Que Hacer De Esta Manera Porque Imagínate Si nada más Leyéramos Un cachito Con ese Cachito Se Van A Quedar Ahora Si de Mil Personas Que Me Ven Solo Una Se Queda El Video Completo Bueno Con que Transformes Una Vida Transformas Por lo Menos Dos Porque Esa Persona Aunque Sea Habla Con Una Persona Más Y Esas Dos Se Convierten En Entonces Ya Estamos En La Secuencia Fibonacci ¿Por qué Los Libros? O ¿Por qué Estos Libros En Particular? La Verdad Porque Así se Me han Ido Presentando Donde Trabajo Salgo De Mi Salón De Clases Soy Maestro De Pintura Cuando Salgo De Mi Salón De Clases Hay Una Biblioteca De La Institución En La Que Trabajo Y Me Gusta Darme Vueltas Por Los Pasillos Y De Repente Hay Libros Que Como Que Están Ya sabes Así Y Voy Pasando Y Hacen Así Para Que Los Vea O Algunos Como Este Carnal Que Están Totalmente Fuera De Lugar Que Estaba Compartiendo Espacios Con Libruchos Como El Del Maguito Ese Y Los De Los Vampiritos Esos Medio Raros Y Cuando Lo Iba A Mover Dije Wey Aguanta Acabamos De Leer El Retrato De Don Porfirio Digo El Último Brindis De Don Porfirio Creo Que Sería Muy Buena Idea Empezar A Leer Este Tipo De Cosas Si Tienen Alguna Sugerencia Sobre Lo Que Les Gustaría Que Lea Va Wey Ahí Tengo Pendientes Todavía De Los Tomos Dos Tres Y Cuatro De Don Quijote De La Mancha Pero Estaba Agarrando Valor Porque Cervantes Es Un Autor Complicado Para Leer Así Que Sin Más Por El Momento Ni Preámbulos Que No Te Importan Vámonos A Pasar A Hablar Sobre La Noche De Tlatelolco No Se Por Que Lo Confundo Con Relatos De Tlatelolco Tal Vez Por Los Relatos Del Náufrago Para Poder Entender El Contexto De La Ortista Tenemos Que Entender Un Poco Su Contexto O Bueno Quien Era Ella En Este Caso Quien Era La Señora El Elizabeth Luiz Paola Paola A ver Otra vez El Elizabeth Luiz Paola Dolores Poniatowska Amor Ese es Su Nombre Completo Nació En París El 19 De Mayo De 1932 Y Es Una Escritoria Periodista Y Activista Francesa Con Nacionalidad Mexicana Porque Su Mamá Tenía Descendencia Mexicana Ella Es Pues Entre Que Hija De La Realeza De Polonia Francia Luego Su Mamá Era De Una Familia Pues Ya Sabes De Esas Épocas De La Revolución Etcetera Etcetera No Su Escritura Fue Nombrada Como Una Técnica De Polifonia Testimonial O Por Lo Menos Eso Dicen Las Fuentes De Internet Que Visite Es Una Hija De Una Familia Porfiriana Exiliada Tras La Revolución No O sea Su Familia Aquí En México O Bueno Dijeran Aquí En El Rancho No Su Familia De Ella Su 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 Mamá De México De La Revolución Y Se Los Exiliaron Después Pues Ahora Si Que Cuando Llego Porfirio No Se Conoce A Ella Por Lo Mismo Y Por Su Ascendencia Noble Porque Al Final Creo Que Su Papá Es Si Lo Leí Pero No Creí Importante Anotarlo Y Ahorita Estoy Batallando Es De La Nobleza Polaca Es Este Duque Una Esas Mamadas De Mentiras Que Tienen Allá Los Caras Pálidas Para Que Unos Sean Mejores Que Otros Este Y Por Eso Por Ese Como Pasado Que Tiene Ella Se Le Conoce Como La Princesa Roja Porque Además Siempre Fue Ella A pesar De Su Oligarquía De Sangre Siempre Fue Como Muy Pro Social Siempre Fue Muy Activista Social Entonces Se Le Conoce Como La Princesa Roja Para Los Que No Entiendan De Los Colores Como La Princesa Comunista Vuelven Ellos A México A Consecuencia De La Segunda Guerra Mundial Cuando Elena Tenía Diez Años En 1943 Ella Y Su Hermana Aprende En Español Y En 1949 La Mandan A Estudiar A Estados Unidos A Diferentes Colegios Y La Chingada Ahora No Te Confundas Niero Nunca Terminó Ni Hizo Más Bien El Bachillerato O Por Lo Menos Eso Dicen Las Fuentes Que Visitamos Y Bueno En 1953 Después De Regresar Adel Gabacho Comenzó Como Periodista En Excelsior Firmaba Sus Obras Como Elen O Su Nombre Artístico Era Elene H E L N E Con Acento En la E Y Bueno Empezó Como Entrevistando Gente Amelia Ruiz Algunas de las Personas Famosas Amalia Amalia Rodríguez Cantante María Izquierdo Que era una Pintora Y Juan Rulfo Que bueno Si no saben Quien es Juan Rulfo Que es en este Canal Y en 1955 Se pasó A novedades Donde Pues casi Creo que Escribiría Toda su Vida De repente Hacía como Colaboraciones Con la Jornada Y Su primer Libro De Redacción Fue Lilus Kikus De 1962 Que es una colección De cuentos Y en 1963 Sacó otro que se llamaba Todo comenzó en domingo Tiene una carrera bastante interesante Y tiene premios En los premios Vato O sea Se aventó periodos Por ejemplo Creo que entre el 2007 Y el 2012 13 Me parece Se aventó 15 Se aventó un premio Por año Así Y si te vas Más atrás Empiezan como Desde 1960 Y así de que Premio 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 Uno o dos años De descanso Premio 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 Uno o dos años De descanso Premio Premio Pero esto Siente cabrona Está porque todavía Está viva Ya lo que Le llevó Al testimonio Internacional O al reconocimiento Internacional Fueron Primero su libro Hasta no verte Jesús mío Que era Que fue O es Más bien Un compilado De entrevistas Que le hizo La señora Josefina Borges Entre 1900 Y 1988 Ah bueno La señora Josefina Borges Que vivió De 1900 A 1988 Y que le introdujo A esta señora A Ponetowska A la princesa roja A la vida underground Del DF Y de eso se trata Este libro Hasta no verte Jesús mío Y después Ella escribe La noche de Tlatelolco En 1971 Ahora Antes de pasar A todo lo que fue La noche de Tlatelolco Tenemos chisme Chisma 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 Chisme 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 Luis González De Alba Del CNH Consejo Nacional De Huelga La demandó Cuando sacaron La noche de Tlatelolco La acusó De haberle robado Los testimonios Y de que ella No había sido partícipe Sino más bien Le habían practicado Las cosas Y estaban mal hechas Y le hizo una propuesta De cambio A su obra Más o menos Como de unos 500 Comentarios La cual la señora Ponetowska Pues negó Le valió madre Siguieron con sus vidas Luis González Demanda Gana la demanda Y entonces La señora Elena Se ve obligada A modificar Su libro Y esa es la edición Que leímos Que según González De Alba Antes de morir Que también fue otro Escritor activista De hecho Para todos los que les gusta El arco iris Lo deberían de buscar Porque fue de los primeros Activistas homosexuales En México Abiertamente homosexuales Y que luchó Por el movimiento homosexual Pero bueno Esa es otra historia Perdón Ya después que se le hicieron Las modificaciones A los cambios Pertinentes Al pedo Del libro Se publicó otra vez Y entonces ya González De Alba Dice que esta es una versión Mucho mejor Y que es un libro excelente Y se muere Pero bueno A ver Es una periodista Y escritora Comprometida Que a menudo Ha puesto su pluma Al servicio De las causas más justas Esto lo dijo su editorial El previo En 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 2013 Le dieron el premio Cervantes Y ese es Es un premio de literatura Es la primera escritura mexicana En ostentarlo Es la cuarta mujer En total De 38 Que ostentan este Premio Y es el quinto Cervantes Para México Y creo que su última colaboración artística Fue Cuando doblaron la película de Coco De Disney Ella es La señora Coco O su voz Ahora si que es su voz de ella ¿No? Tiene Cuento infantil Obras de teatro Clónica Novela Biografía Y otros ¿No? Y una de sus frases Que me gusta mucho Y que además Me dio la razón De porque estoy haciendo Lo que estoy haciendo Las mujeres Son las grandes olvidadas De la historia Los libros Son la mejor forma De rendirles tributo Elenia Poniatowska Y entonces ahora si Pasemos a lo que nos truje Chencha La discusión política Voy a tratar De mantenerme Lo más neutral que pueda Aunque no puedo La neta No están viendo La pinche barba Tengo tatuado aquí Hasta la victoria Siempre de lado a lado Del pecho O sea No sabes con el tipo De comunista Con el que estás hablando Pero Además soy maestro Güey Me muevo en bici Imagínate cabrón O sea Pura anarquía pura Pero Pero Tiempis ¿No? 2 de octubre El libro que acabamos de leer Si por alguna razón Les interesa Seguir viendo más Del tema Hay una película Que se llama Rojo Amanecer Que está buena La neta Cine mexicano Del bueno Del duro Del que te pega en la cara Y te rompe tu madre Y que además Tiene muchas Referencias A este libro ¿No? Hay desde Líneas enteras ¿No? Hasta Partes de la película Que sacaron del libro Básicamente Güey ¿No? Aunque No es que las hayan Sacado del libro Sino que el libro Las tenía ya relatadas De una manera Eh Novelosa ¿No? Yo creo que esto No es secreto Para nadie en México Pero si es algo importante Que mantengamos vivos Güey Porque olvidar o perder La memoria histórica De un país Díganme Conspiranoico Pero eso es lo que quieren Güey O tú dime Si la gente estuviera Consciente De qué partido político Organizó estas mamadas ¿Por qué seguiría Habiendo ese mismo Partido político En este país Güey? ¿No? ¿En qué otro país Se mantiene a la gente Que organiza Masacres de estudiantes Cabrón Entonces No hay manera De no tener Una discusión política Y no hay manera De que a ustedes No se les revuelva El estómago Cuando hablamos De esta mierda Güey Y si no se te revuelve Entonces deberías De hacer un ejercicio Muy cabrón En ti mismo Hijo 2 de octubre Número 1 El presidente Era Gustavo Díaz Ordaz Del partido revolucionario Institucional Que nunca se les olvide eso Número 2 Era un gobierno Autoritario y represivo Eso no lo digo yo Lo dice la historia ¿Ok? Número 3 A partir de los años 50 más o menos Puede ser que Desde mediados De los 40 En adelante Empezaron a haber Muchos movimientos Sociales en México Médicos Ferrocarrileros Electricistas Y de campesinos Que exigían Y pidían Mejoras O más bien Que exigían Y pedían Que se mantuviera Lo que la puta Constitución dice Güey Que se les respetaran Sus derechos Y autoridades Y obligaciones Que si El pago Fuera el pago Fuera el pago Güey Viviríamos O veníamos saliendo Más bien Discúlpenme por la cantinfleada De hace un minuto Veníamos saliendo De una época En la que tuvo que haber Una revolución Para que cambiaran Las cosas Y se impuso Un sistema de gobierno Democrático ¿No? Así de huevos Güey 1900 México Era un país 95% analfabeta Los únicos Que sabían leer Y los únicos Que sabían escribir Eran los pendejos Que estaban en el gobierno Entonces por supuesto Que toda la información Pues No Ahora Empieza En toda esta etapa Social El nacimiento O el boom De la radio El boom De la televisión Y en México Se inventa además La televisión A color cabrón Entonces La propaganda ¿No? El movimiento Propagandístico mundial Cambia Gracias a que Aquí en México Se le da color A la televisión Y en un mundo Donde no solo en México Pasaba este tema Del alfabetismo Pero a mí honestamente Los demás países Me valen verga En este momento De mi vida Todos probablemente Vivían una situación Parecida En la que Solo un porcentaje Pequeño De sus poblaciones Tenía acceso A la educación Y los demás Tenían acceso A una educación Controlada Que era lo que Pasaba aquí Wey No imagínate A los campesinos Los educaba A la iglesia Wey O sea Si me entiendes Y yo no estoy diciendo Que la iglesia Sea buena o mala Es pésimo Wey En mi opinión ¿No? Una institución Que protege La pederastía O sea Me vale verga Lo que predique Wey Pero esa es Mi opinión Personal Pero ellos Ellos eran los que Estaban encargados De la educación Del pobre en México Entonces pues Quebrón Dos más dos Es cuatro ¿No? Y si te dicen Que hay que esperar La venida del señor Y que si te dan Un verga So pongas La otra mejilla ¿Qué esperabas Mijo? Si estás bien Pinche visco Entonces En los años Cincuentas O a finales Eh Cuarenta Cincuentas Empiezan estos Movimientos Médicos Ferrocarrileros Electricistas Campesinos Y leves De estudiantes En diferentes Estados de la República Todas estas Manifestaciones De las que Hablamos Todos estos Movimientos De los que Hablamos Todos estos Empezos O inicios Del tema Social Si estoy Mal Y alguien Sabe un poquito Más del tema Por favor Ahí están Los comentarios Díganme Callenme El hocico O denme La razón Todas fueron Disueltas Por policías Y militares Todas Todas Y absolutamente Todas 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 El movimiento Del 68 No se Comprende No se Comprendería Si no se Considera Que en esa Época Existía Un régimen Autoritario Y represivo Gilberto Guevara Niebla Del consejo Nacional De huelga A la BBC Mundo Una actitud Medio parcial Como que Si quise Si leí Un poco De lo que Opinaban Los funcionarios De gobierno Pero la neta Para andar Leyendo Pendejadas Vuelvo a abrir Facebook Entonces pues Miren Más o menos Así estaba El pedo En 1956 Hubo una huelga Del IPN Que terminó En una ocupación Militar De sus instalaciones O sea Después de la huelga Llegó el ejército Quitó chingar A su madre A los estudiantes Y ocuparon Militarmente Las instalaciones Del Instituto Politécnico Nacional Cuando se fueron La Vigilancia Militar Duró un año Todavía un año Después siguieron Monitoreando Siguieron tomando fotos Siguieron grabando Conversaciones telefónicas Etcétera Etcétera En 1963 Hubo una huelga En la universidad Michoacana De San Icon De Hidalgo Y pues obviamente También llegó el ejército A romperles la madre En 1965 Hubo paros Y marchas De médicos Y enfermeras Que buscaban No pedían Un trato digno Y un mejor salario O sea Médicos y enfermeras O sea Fíjate la gente Que se está quejando Los que le dan La electricidad Al país O bueno Los obreros Que la producen Porque además Antes Según yo Por esas épocas Todavía casi Todo era carbón O vapor Si me entiendes Entonces Pues era una verguiza Literalmente Número 2 Los médicos Los médicos Cabrón O sea Una mame Te estás muriendo Y quieres ir con alguien A que te cure Y le pagas una mierda De que se trata Campesinos Güey Güey O sea Yo no sé De dónde creen Que sale la comida Que compran En el súper Idiotas Del mercado de abastos Y cómo llega Al mercado de abastos Por los campesinos Y si los campesinos Estaban quejando Imagínate Vato Antes de nosotros Hubo otros mexicanos Que habían reclamado Más o menos Lo mismo Cumplimiento De la ley Y respeto A los derechos Y la constitución Antes que nosotros Yo todavía me considero Dentro de ese Nosotros En estas frases Atemporales Y atípicas Los estudiantes Del 68 En México Se unieron A un reclamo Internacional Frente al orden Existente En aquel tiempo No eran el único Movimiento social Internacional Y eso sí es algo Que nunca te van a decir Aquí en la escuela En México No eran el único Movimiento social Que había en el mundo En ese momento Que se estaba quejando Contra el orden Común de las cosas Güey Yo creo que tal vez Es punto Que empecemos a discutir ¿Qué tan teoría Conspiranoica es esa Del orden mundial? ¿Y qué tan cierto Podría llegar a ser? Después de analizar Todo este tipo De eventos históricos Pero bueno Lo que se quería Era destruir De un solo golpe El movimiento estudiantil Para dar paso A las olimpiadas Creo que también Tocamos un poco Ese tema Dentro de la lectura Del libro No hay una olimpiada Que valga la pena La vida De ningún estudiante Y eso lo dijo Un atleta italiano Güey Ni siquiera lo dijo Nadie más Lo dijo un atleta italiano Entonces Realmente Si ese era el objetivo México estaba pasando Por un tema Socioeconómico Muy cabrón Y tenía que posicionarse Y mostrarse El gobierno de México Como un gobierno Que era capaz De controlar A su gente Porque el mexicano Internacionalmente hablando Siempre ha sido Una persona Incontrolable Por eso siempre Hemos tenido Sistemas de gobierno Bien que mal Mexicanos O sea Inclusive durante La nueva España Pues ya eran culeros Que vivían aquí Y radicaban aquí Güey Si me entiendes O sea No era como En temas como El gabacho Que venían Y mandaban A los lores O en Brasil Con los pendejos Portugueses O sea Todas esas cosas Aquí eran como Al final Venían de Europa Si Pero No éramos Una colonia Éramos un virreinato Que es un sistema político Totalmente diferente Güey Así Sáquense la cabeza Del culo Pero A mi lo que me parece Más interesante De Tlatelolco Y de como El mundo Es un mundo Cíclico Y matemático Es que Según el cronista Bernal Díaz Del Castillo Hay un libro Que además Platica súper bien Y relata súper bien Esa onda Hubo una matanza mexica Antes en Tlatelolco Les voy a leer Nada más Una frase De lo que dijo Bernal Díaz Del Castillo Ese día Era imposible Caminar por el lugar Debido a la cantidad De cadáveres Apilados Alrededor O más de Cuarenta mil Mexicas Muertos Si tú buscas La plaza de Tlatelolco En internet Te aparece Marga de información Y de repente Si buscas Dos de octubre Te empieza a aparecer Todo lo relevante A esto Cada vez Hay menos Información Por eso Vemos pendejos Como yo Insiste 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 Que esto No se olvide No se si se dieron cuenta Que hasta se me corta La voz Leyendo ciertas partes Neta neta Si tuve que dejar De grabar Varias veces Pero en este Que es otra De nuestras Verdades históricas No contadas Por la CEP Habla A detalle Del capítulo De la matanza De Tlatelolco Si tu lees La historia Que te platican Te dicen Que Hernán Cortés Al ganar Dentro de la pelea De la conquista De la gran Tenoch Pasa la matanza De Tlatelolco Pero en este libro Dice Lo que podríamos pensar Que es una historia real Que durante la ocupación No Porque al final Acuérdense Que aquí en México Lo militar Era para la gente De huevos No Entonces cuando yo Iba a invadir a alguien Iba y le decía Que en 15 días Voy a venir Te voy a romper En tu madre Y aquí te voy a dejar Un chingo de comida Te voy a dejar Un chingo de esclavos Y de esclavas Para que tu gente Este bien lista Para rompernos El hocico Porque a mi no me gusta Pelearme con pendejos Y se iban Y regresaban en 15 días Y se rompían En su madre Y pasada esa fecha Se daban la mano Y a chingar A su madre Cada quien O Tomaban lo que tenían Que tomar Etcétera Pero era una cuestión Honorable Cuando llegan Estas personas Y se bajan De sus barcos Todos vestidos De fierro y fuego Con enfermedades Por ahí de hecho Hay una canción De Amparo Ochoa Que me gusta mucho A mi que dice Por el mar Los vieron llegar Mis hermanos Emplumados Eran los hombres Barbados Y cubiertos De metal Los de la profecía Esperada Hay que entender algo Y me voy a desviar Un poquito del tema Las profecías Y visiones De la concepción Mesoamericana No tienen nada Que ver Con lo que es Una profecía Como La venida Del señor O una deidad Hablando como Un ser super poderoso Y super dotado Pero no vamos A hablar de eso Ahorita Entonces Los españoles Vivían dentro De la gran Tenochtitlán Los invitaron A vivir ahí Entonces En una de esas En la gran traición De Cortés Se vuelve loco Y en una de las Fiestas patronales Que está toda la gente Bailando y danzando Y no había soldados Y si lo sabía No estaban armados Porque al final Como les decía El pedo aquí La guerra era de huevos No pa' putitos Este Pues empezaron a matar A la gente En la fiesta Y cerraron Una de la entrada De la plaza de Tlatelolco Y quien crees Que hizo la misma Forma de pinza El gobierno De Díaz Ordaz Fue exactamente Lo mismo Que hicieron los españoles Taparon la entrada Del mercado Y se pararon En la salida Con sus lanzas Y sus bayonetas ¿Y qué creen que pasó? Entonces El que no conoce Su historia Está condenado A repetirla a chavos Muchas gracias Por venir Chavas Y todo lo que esté en medio Muchas gracias Por venir Me gustaría De veras Leer sus comentarios ¿Qué piensan? ¿Y qué saben? Y no por mí Por su país El mejor país Del mundo Compartan este tipo De cosas Busquen este tipo De libros Léanlos Estudienlos Si les da hueva Busquen los putos Audiolibros Cabrón Para eso Vemos culeros Como yo Que nos desrespertamos Bien temprano Con el único Exclusivo Y objetivo De leer Porque no sabes Cómo me emputa Ver las bibliotecas Abandonadas Que si tú eres Bibliotecario Hoy por hoy No sé que te dediques Y yo estaría preocupado Lean El que no conoce Su historia Está condenado A repetirla Y cómo te puedes Formar una opinión Basada en las opiniones De los demás Noñero No me creas A mí Lo que estoy diciendo No me crean A mí Nada más Porque lo estoy diciendo Y porque leo libros Y porque tengo barba No me crean Hagan su tarea Busquen Edúquense Acuérdense Que la cultura Es un privilegio Compártela Presúmela Sin más por el momento Yo soy Barbitas Muchas gracias por venir Corazones de Peñanito Para ustedes El que no conoce Su historia Está condenado A repetirla Y nos vemos A la próxima